Muy buenas gente, mirad que tenemos aquí, se trata de murciélago enano, murciélago común, lo voy a poner aquí para que se vea un poquito mejor, es uno de los más conocidos, se trata del pipistrelu, se distribuye por la mayor parte de Europa, del norte de África y me parece también el sudeste de Asia, ahora buscaré y me pondré un mapita para que lo veáis mejor, la coloración suele ser como vemos amarronada, un poquillo parda o incluso rojiza, es variable, es muy similar al Mediterráneo al Pismayu, que ya cuando lo grabemos en un futuro si tenemos suerte pues hablaremos un poquito de la diferencia aunque sean pequeñas. Solemos verlo en ciudades, en zonas urbanas abandonadas, en puentes, en pantanos por ejemplo, en algunas cuevas principalmente cuando hiberna y bueno por lo general entre grietas, zonas de muros abandonadas, tejados, vale, sótanos de las casas, árboles, en cualquier huequecillo se puede meter, vale. Lo de hibernar ahora que lo he comentado, aunque suelen hibernar, vale, por ejemplo en ciudad, es verdad que a los días más calurosos digamos del invierno se puede ver, vale, perfectamente. Espero que se esté enfocando bien, ahora os lo enseño mejor. No una especie agresiva, como podéis ver no es como cuando grabamos en mi yoti que si te pega bocado y tuve que ponerme guantes, vale, esto es una especie la verdad que bastante tranquila, digamos. Se alimenta principalmente de insectos como mosquitos o polillas, vale, es muy normal verlo por ejemplo en las zonas de farolas, por ejemplo en las calles, vale, de la ciudad que están volando alrededor cogiendo bichitos. Es muy común verlo, seguro que esto todo el mundo lo ha visto alguna vez. Como ya sabéis, tienen muy mala visión, vale, por lo que suelen cazar mediante ecolocalización, no me sale la palabra, duran sobre 4 o 5 años y medio. Es verdad que hay registros por ejemplo de 10 y 16 años me parece, o sea entre 10 y 16 años, un registro bastante amplio, pero por la media 4 o 5 años suelen vivir, vale. Es verdad que por ejemplo al año ya están reproduciendo, por lo que reproducen bastante rápido. Normalmente, voy a enseñándolo un poquito, normalmente el macho suele proteger el nido de la hembra, vale, o sea por ejemplo tiene varias hembras, normalmente tiene entre 5 y 15 hembras, así que es normal que lo veamos pues protegiendo esta zona. Enseñaros la cola. Mirad que, abre la boquita. Normalmente, como he dicho suele proteger el territorio, suelen tener estas hembras y cada hembra suele poner entre 1 y 2 bebés, vale, como los petauros por ejemplo. Es verdad que las estaciones suelen ser entre 30 y 50 días y luego digamos unas 4 o 5 semanas tardan en salir ya al vuelo solo, por así decirlo. Suelen ser portadores de parásitos, como todos los murciélagos. Es verdad que por ejemplo en esta belleza, no sé si estará viendo bien, no se ha dado el caso de rabia, vale, no se ha registrado rabia. Miradle la carita que bonita. Cuando nos la encontramos por ejemplo por el día, por cualquier causa, se haya cansado o cualquier cosilla, el ojo se le suele ver mucho más pequeñito, ¿vale? No sé si se aprecia ahí, pero no se suele ver tan grandecito. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no creo que vuela, no creo que vaya a volar. Esperar un momento. Pues sí, sí, a lo mejor. Disculpad que había salido volando, ¿vale? Mirad la envergadura de alas. Vamos a dejarlo que él mismo salga a volar, ¿vale? Allí se va, mirad lo que preciosidad. Es verdad que a mí sinceramente me encantan estos animales. Es verdad que tienen mala fama y que a muchas personas no les gustan, pero bueno, espero que haya gustado y próximamente más.